Y Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Antes que nada, pues, feliz año o lo mejor para este 2022. Así es, Ricardo. Para ti y tu familia y todo nuestro equipo que hace posible este espacio. Gracias, Ricardo. Es un gusto saludarte. No en esta ocasión, en nuestro espacio habitual de los jueves, que ya nos veremos en esta semana, en el espacio de la mesa de seguridad que compartimos con Guadalupe Correa y con Víctor Ronquillo. Y desde luego contigo, una mesa muy apreciada y muy valiosa. Pero ahora, pues, en estos días que estuve de vacaciones, no tuve la oportunidad de platicar en términos periodísticos contigo sobre este tema que detonó el asunto de Jalisco y de una advertencia o amago del gobernador de Jalisco de presentar una demanda contra ti. ¿Cómo va ese amago o advertencia? Ricardo, ¿ha habido algún acercamiento jurídico? ¿Alguna notificación? No, de hecho, seguimos a la espera de que se nos notifique la demanda que anunció el gobernador Alfaro. Hasta este momento no tenemos información de que la demanda se haya presentado y, por lo tanto, tampoco tenemos ninguna novedad sobre alguna notificación. Ricardo, sustentaste tú dos artículos relacionados con Jalisco y el gobernador Enrique Alfaro con la declaración de un testigo. ¿Ese testigo dónde, cuándo, cómo presentó ese testimonio y cuál es la valía de ese testimonio, Ricardo? Bueno, no es solamente un testigo, Julio. Es la versión de un testigo, pero aquí el tema Jalisco está, digamos, robustecido con otras fuentes consultadas por mí porque, bueno, no se trata solamente de la reproducción de un testimonio o de los puntos medulares de un testimonio, sino que, además, hay información adicional que yo confirmé por a través de otras fuentes consultadas en Jalisco y, bueno, coinciden con la versión del testigo para quedar en el sentido de lo que se publicó. Es decir, en concreto, la información plantea negocios realizados con el apoyo del Poder Judicial respecto de sentencias amañadas en las que estaría implicado directamente el cuñado del gobernador, su hermano David, funcionarios del Poder Judicial, despachos de abogados, notarios. En concreto, pues, plantean que el cuñado es el responsable de manipular los sorteos para que determinados casos que son, digamos, que son parte de los negocios caigan en manos de los jueces aliados que forman parte de esta red de corrupción y de esta manera se obtienen sentencias favorables o no para amigos y enemigos. Y que esto forma parte de un amplio negocio que tiene mucho tiempo, que opera en Jalisco, sobre todo a partir de la administración del actual gobernador. En paralelo también hay señalamientos. No, 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 adelante, adelante, Ricardo. En paralelo también hay señalamientos de dos personajes, uno de ellos Leonardo Mireles Escobedo, señalado de ser un lavador de dinero del narcotráfico, que a su vez opera con María de los Ángeles López, una mujer que tiene amplias relaciones en el Poder Judicial, conocida en ese medio como La Loba, que es el enlace entre el gobernador y el señor Mireles Escobedo, para llevar a cabo estos negocios. Es en concreto, y a partir de ahí, bueno, pues está la lista de funcionarios del Poder Judicial, abogados, que bueno, está ampliamente citada en el artículo publicado en sinembargo.mx. Sí, Ricardo, este esquema de control del Poder Judicial y la utilización de los jueces y la instancia judicial para favorecer intereses oscuros relacionados, pues en este caso con delincuencia organizada, se practicó también durante el sexenio del priista Aristóteles Sandoval, ya fallecido, donde se aseguraba que el Poder Judicial estaba bajo control de su padre, del padre del gobernador Aristóteles Sandoval. ¿Así era esa visión, Ricardo? Sí. Sí, Julio. Es un esquema bastante socorrido en muchas administraciones estatales, pero este, digamos, este esquema de corrupción, en efecto, viene de tiempo atrás, desde la época de Aristóteles Sandoval. Y parece que es un esquema muy parecido, digo, con personajes diferentes, nombres distintos, pero que sigue operando de la misma forma, ¿no? De igual manera, con Aristóteles Sandoval también se habló mucho, bueno, y en mi libro tengo documentado un capítulo, ¿no?, de cómo realmente el cártel de Sinaloa financió sus actividades políticas desde que era un activista del PRI, desde sus inicios, y que obviamente estas relaciones con el narcotráfico se mantuvieron ampliamente durante su administración, agarrado tal que, bueno, había miembros del cártel de Jalisco que eran funcionarios de menor nivel, pero que estaban enquistados en la estructura del gobierno del Estado con Aristóteles Sandoval. Entre ellos se mencionó, es público, ¿no?, la nuera del Mencho era funcionaria de la subsecretaría de gobierno durante un tiempo hasta que, bueno, cuando se hizo público el dato, pues desapareció extrañamente, ¿no? Pero este esquema, digamos, se continúa en la actual administración y eso es concretamente lo que publiqué y creo que esto también fue lo que generó la molestia del gobernador. Yo al respecto solamente puedo decir, Julio, que la información está debidamente sustentada. Por otro lado, quiero también expresar que yo actué en estricto sentido profesional porque yo no tengo nada personal contra el señor Alfaro, sino que simplemente cumplí con mi tarea de informar y se publica una información que es de interés ciudadano y cumplí con mi tarea como reportero, como lo he hecho desde hace más de 30 años, de tal suerte que, bueno, esta virulencia del gobernador, pues es entendible, pero también debo de considerarla como una reacción que contiene una carga bastante pesada de intimidación hacia mi persona. De ahí que, bueno, se hayan generado todas las reacciones que conocemos. Ricardo, ¿se puede construir en México el poder político en los estados y casi hablo de la inmensa mayoría de los estados sin que haya entendimientos o arreglos con esos grupos de delincuencia organizada? Es decir, en entidades, solo por citar algunos nombres como Tamaulipas, Quintana Roo, Chihuahua, desde luego Jalisco, Nayarit, Colima, ¿se puede construir un sano poder político o siempre, en estas circunstancias que hemos conocido en las décadas recientes siempre estará condicionado y contaminado por ese poder real de los grupos de delincuencia organizada? Pero, la historia confirma que no es posible. Es decir, Tamaulipas tiene una amplia historia de gobernadores que en algún tramo de sus gestiones fueron vinculados con redes criminales por lo menos se puede citar que desde Manuel Cavazos Lerma hasta el actual gobernador todos tienen expedientes abiertos por vínculos con el crimen organizado en Estados Unidos y en México. Y ahí están dos gobernadores tamolipecos en la cárcel. En el caso de Jalisco, bueno, el anterior mandatario fue ampliamente señalado de tener estos vínculos y bueno, a grado tal que bueno, terminó ejecutado y lamentablemente hay una investigación trunca que no se ha podido concluir ampliamente para fincar responsabilidades y detener a los culpables pero bueno, es muy claro que Aristóteles Sandoval lo asesinó el crimen organizado y en otros estados pues es lo mismo pareciera como si cada vez está más estrecha la frontera entre el crimen organizado y el poder político a grado tal que parecen ser lo mismo. Ricardo, ¿has pensado en salir del país ante el amago proveniente de Jalisco? Sí, no lo descarto dependiendo cómo escale la situación. En este momento hay una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre mi caso. Se tomaron las medidas necesarias, cautelares para ponerme a resguardo está operando también el mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación. Entiendo que esto, bueno, no son medidas que garanticen 100% la seguridad de nadie. Son programas que tienen también fallas, pero en este momento es lo que hay, es lo que se dispone y esos son los recursos que en este momento he echado mano. pero bueno, si el asunto realmente llega a escalar a otro nivel, pues lamentablemente no habrá posibilidades de que yo pueda seguir en el país. Ricardo, ningún ningún tipo de ¿qué piensas que debería ser el gobernador Enrique Alfaro en estas circunstancias de hoy? Dedicarse a hacer qué, esclarecer qué, resolver qué, en lugar de estar planteando una demanda contra ti. Bueno, yo creo que él tiene un peso mayor de situaciones que resolver en su estado. Crimen organizado, violencia, investigaciones inconclusas, nada más recientemente, bueno, está el caso del Canal 44 donde fueron asesinados dos guardias, con un conflicto ahí gravísimo porque la fiscalía sostiene que no se trató de un ataque al canal, pero por otro lado los dos guardias tienen el tiro de gracia. Entonces, pues, es una situación grave la que vive Jalisco. Me parece que en lugar de pensar en estar demandando a periodistas o en este caso pensando en una demanda contra mí, creo que tiene una mayor responsabilidad de asuntos que atender en su entidad. Yo, como se lo expresé en las redes sociales, pues, yo no tengo temor a la demanda porque yo tengo sustentada la información y tengo mis fuentes de tal manera que, bueno, por ese lado no temo, pero sí temo por el lado de las reacciones que puedan venir de su gobierno y por parte del crimen organizado porque las redes del crimen organizado están muy claras con base en la información que yo dispongo están verdaderamente amplias, lo abarca todo en Jalisco y estas redes obviamente están siendo afectadas, se ven afectadas por lo que publiqué y, bueno, temo las reacciones que puedan venir, no descarto que, bueno, puedan generar agresión contra mi persona justamente porque, bueno, se tocaron ahí cuestiones muy sensibles, negocios, nombres, personajes que, pues, pusieron al descubierto por lo menos una parte de este andamiaje contaminado que tiene Jalisco en su gobierno, de tal manera que, bueno, pues, es preocupante para mí que estas reacciones puedan alcanzarme, ¿no? por eso la postura de solicitar, bueno, el apoyo de los mecanismos que se disponen en el país, lo cual yo agradezco también, pues, el respaldo de muchos colegas y amigos, pero, bueno, esta situación no deja de ser perturbadora para mí. Claro. Ricardo, pues, aprovecho para enviarte para reiterar la solidaridad que por la vía de las redes sociales hice respecto a ti como persona, a ti como profesional de la comunicación y el hecho de señalar que tu trabajo de recopilación informativa, de difusión de esa información es sustancial para que podamos entender y superar los muchos problemas de una realidad tan densa de ese entramado tan complicado y tan amenazante como es ese que domina muy buena parte del escenario político, económico y social del país. Así es que aprovecho para enviarte reiterar, pues, mi solidaridad, estar atento a lo que sucede y aquí estaremos muy cuidadosos de informar de todo lo que vaya aconteciendo y nos vemos el próximo jueves, estimado Ricardo. ¿Cómo no, Julio? Pues, muchas gracias. Sí, es un problema difícil y creo que llevará mucho tiempo realmente poder desatar estas redes y realmente tener gobiernos limpios, transparentes, pero bueno, por ahora esta realidad es la que vivimos. Ricardo, un abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Julio. Buenas tardes. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio.